No, pues sí, padre, fíjate que aquí nosotros tenemos un problema largo y aquí no se puede pasar ni los niños en la moto ni en bicicleta porque ellos se escapan de caer, entonces no es justo. Le pedimos una ayuda al señor alcalde que también los puede mandar a echar un par de camionadas de material acá. ¿Esta calle es la que viene del barrio Suyapa? Sí, exacto, esta es la calle del barrio Suyapa hasta Marejada. ¿Hasta dónde era antes el popular basurero? Exacto, era antes el basurero. ¿Hace cuánto tienen este problema ustedes con esta calle? Bueno, digamos, ahorita que han comenzado las lluvias y tal vez va a que se anime, que le pedimos a él al señor alcalde que los mande a echar a los dos lados porque el asunto viene aquí, se ponen a asaltar a los ladrones. ¿Peligroso en la noche con las personas que vienen de su trabajo? Sí, exactamente, es muy peligroso aquí, nadie puede circular ya después de las 8, de las 9 en adelante. ¿Ahora las personas que van para los trabajos al igual en la mañana y los niños se ensucian, tienen problemas a la hora de pasar en esta calle? Sí, exacto, tenemos muchos problemas, digamos, en eso. ¿El llamado que le hace a las autoridades? Exactamente, el llamado le hacemos a las autoridades ahí para que ellos los apoyen a nosotros acá. ¿No ha pasado el alcalde por este lado? No, pero ahorita no, estamos esperando que tal vez venga hoy en la tarde por acá, por estos lados. Ok, muchas gracias. Ok.